A ver Daniel, cuéntanos cómo está el asunto este. Yo pensé que el problema del drenaje, ahora que se usa menos, también se usa menos el consumo del agua, ya empieza a usarse menos. Por eso usted ve más agua constantemente al salir de su llave. No tanto porque las soluciones de fondo se hayan realizado. También había tenido ya soluciones el mismo, pero se reportaron algo, cuéntame. No, sí, el problema del drenaje. Ubícanos en qué sector, en las colonias estas. Muy bien, ubica el estadio de béisbol por ahí de la Colonia Hidalgo, todo el campo ese. ¿Dónde juega la Nogarito, Don Luis? Más o menos, sí, exactamente, calles, Cruz Galvez y Pino Suárez. Ahí es el punto crucial, porque un drenaje que viene de uno de los callejones de esa vialidad, cruza y cruza parte de la calle Cruz Galvez. Cruz Galvez, perdón. Llega a la esquina de Pino Suárez y avanza todo lo que queda hasta el boulevard Guillermo Chávez. Por fuera, brotando. Sí, brotando agua. Corriendo. Y cerca de la parroquia ahí, el que conecta con Nogalitos, ¿no? Al final de cuentas. ¿Y qué tenemos ahí? La parroquia del Carmen, tenemos guardería del Issste, tenemos una colonia también, que es una colonia pequeña, pero pues que también es afectada a la infonavit obrera, que simplemente es una calle la que está ahí en el sector y otras más después del boulevard. Pero ya son tres calles los que afecta a este drenaje, que sigue brotando. Las lluvias comenzaron en julio, yo creo que desde julio el problema ha sido constante. Termina una y una semana no hay temporada de lluvias, se bajan las aguas negras, pero nomás vuelve otra lluvia. Y ahorita ya tiene más o menos unas tres semanas que el broto de agua negra sigue manteniéndose. No, yo digo que más, ¿no? No ha llovido casi en el último mes. Yo digo que más se ha mantenido ese broto. En las últimas dos semanas yo te aseguro que no ha llovido después de las amenazas de huracanes. Y esto sigue, el problema sigue. Y esto sigue, exactamente. Lo comentas, ya son más de tres semanas de la última lluvia y el problema de drenaje sigue fluyendo. Y lo que conlleva también es que el pavimento, poco pavimento que hay en esas colonias, se vaya, se fraccione y aparte ahí ponen un tianguis por donde pasa también, ese tianguis baja las ventas, afecta a muchísima gente. O sea que hay colonias, hay iglesia, hay guardería con todo lo que les exigen a las guarderías. Es una guardería federal. Es el liste. Es federal. Colonias que merecen el mismo, a la misma atención y el mismo trato como si estuviesen en Pesqueira y Obregón. Para acabar pronto, son navojoenses también. Hay tianguis, se juega deporte. Y no podemos solucionar el problema. Y de las colonias más concurridas, que es la Rosales, la Hidalgo. Las colonias más antiguas. Y el fraccionamiento, pues, el fraccionamiento en Fuenavito Obregón, que también muchísima gente vive ahí. Altamente riesgoso, se me hace eso. Sí, exactamente. Infraestructura, lo comentabas, Jonathan. Esa calle, una de las calles que recién pavimentaron ahí de concreto hidráulica, se está dañando ya por el mismo drenaje que está afectando esa zona. Así que, pues, se hace un llamado a las autoridades del organismo, operador de agua, de los mapas. ¿Sí estarán enterados estos señores de eso? Deben estar enterados, porque yo sé que se han hecho reportes. Yo sé, yo conozco a personas de la zona. Ellas mismas me informaron el hecho de que ya se reportó en repetidas ocasiones al UMAPAS. Y no ha sido atendido. Ahora optaron por este canal de comunicación entre nosotros y las autoridades. Y, pues, ahí está el llamado. A buscarle solución a este problema de muchos años. Y te la pongo más así, mira. La Guillermo Chávez, no puedes pasar por el Vadito, porque está destrozado entre cementerio hidráulico y pavimento. Ahí no se puede pasar, porque si no, fregas el carro. La que sigue, la Sobarso. La Sobarso también está un poco inundada, pero a través del ley de allá, hay unos hoyos donde se volteó hace poco una camioneta. Exactamente. Entonces, sigue la Cruz Galvez, es la que sigue, ¿no? Y la Cruz Galvez, pues, está llena de aguas negras. O sea, ¿por dónde pasa? Tienes que darle la vuelta hasta por Nogalitos para entrar para aquella zona. Y no entramos en Nogalitos, porque es otro tema para un programa diferente. Disculpen la sonrisa. Dice José Muñoz en un comentario, dice, La calle Pitaya, de los saltos de Jalisco, parece que peleó Goku ahí. Digo, es la expresión ciudadana a quien nos debemos. Y ahí está el comentario. Agradezco, José Muñoz, tu comentario y tu manera tan descriptiva y pintoresca de hacerlo. Es que ahí la laguna se llena y dura semanas también encharcados. Por ahí aquel sector sí está descuidado. Descuidadón, pero, pues... Era uno de mis caminos para ahí con mi suegra, fíjate. ¿Y ahora por dónde le va a hacer? ¿Eh? ¿Ahora por dónde le va a hacer? No, es que por donde le quiera, por donde le quiera buscar, pues... Al menos por la subida, los saltos, ¿no? Está complicadón, ¿eh? Ay, y para evitar... El lobo oscuro, todo. El mal olor y todo, la cal es la buena, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, ahí. Con eso se resuelve todo. Pues lo platicábamos. Yo creo que Rosana nos puede ahí aunar un poco en la historia, pero ahí en un cruce de Nogalitos, yo creo que Jonathan sí sabe, hay una señora que todos los días juega en lotería en esa casa, en el patio. ¿Cómo le hace? Antes de la tarde agarra su calecita y empieza a echar en la calle, cuando hay aguas negras. Pero esa señora tiene más de 15 años jugando lotería diario. Antes de que estuviera en la calle pavimentada y que hubiera ese problema, esa señora estaba jugando. Llegó primero la señora que el pavimento y... Pues la solución es porque está ahí. Trabaja, no se cuenta. Válgame. Bueno, pues qué manera tan coloquial, ¿no? De pasar el rato, pasar la tarde y protegerse. Cuando menos un pedacito ahí, ella pone su antídoto al problema ahí en ese momento.